Azúcar moreno para el té y unas margaritas al jarrón Tu móvil en mano y tu café sin beber y aguador, cómo no Una buena foto a contraluz de tu agua a la taza de café Yo pidiendo auxilio y otro té, ponte para un selfie, ¿yo por qué? Vaya tontería, pasarse la vida y más Subiendo fotitos y juzgando otros culitos No sé dónde, coño, tropecé Hace un mes nos vimos, hoy también En la misma puerta del café Me dio miedo al verte y me largué Pero tu voz lejana se arrastró Pasemos dentro, te invito a tu té No gracias, tengo prisa, calle y ven Sacó de su bolsillo su móvil amarillo Y me disparó en la cara y rebenté Sacó de su bolsillo su cruz que sin tornillos se me clavó A mí también Rota La mente rota Mil fotos me gusta, disgusta, comparte también Rota La mente rota Difunda Difunde que esto es una bomba que debe correr Rota La mente rota Aumenta en la foto un piropo y no te seguiré Rota La mente rota Me sigues, te sigo y no sigue en la poli también Vaya tontería Pasarse la vida y más Subiendo fotitos y juzgando otros culitos Al final fui tonto y comenté Disla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!